Nosotros ayer, en el día de ayer, recibimos un comunicado de Vialidad Nacional en el cual la Ruta 5 estaba cortada por el día de ayer, inclusive dos días más, era el comunicado en principio, desde la hora 19 hasta las 7 de mañana de hoy. Se comunicaron conmigo ayer a la noche dos empresas de transporte, básicamente Expresso Catriló y la empresa Durmas, que hace ese recorrido, en el cual tuvieron que alterar, no el horario, sino el recorrido, salen por la Ruta 14, la 1 y la 5. ¿Qué pasa con el servicio que va a Buenos Aires, por ejemplo? ¿Qué pasó anoche con esos servicios? El servicio que va a Buenos Aires, yo sé que ellos habían informado y daban un cronograma para poder pasar, pero es materia de la CNRT. Claro, pero ¿sabés si pudieron pasar, Gustavo, finalmente o no salieron esos servicios? Yo creo que algunos, algún servicio, por trascendidos, no lo sé porque no estuve en la terminal de hoy. Extraoficial, lo entendemos, lo entendemos. Extraoficialmente, porque estoy, inclusive en este momento, estoy en medio de un operativo. Sí. Extraoficialmente, algún servicio había cancelado el pasaje, pero bueno, no lo sé oficialmente. Te consulto cómo se están comportando en estos últimos meses las empresas de transporte y lo hago a propósito, tenemos una compañera de trabajo que a diario viene desde Eduardo Castex a desempeñarse aquí como camarógrafa. Y ayer, cuando volví a su ciudad, una rutina, la de ellos, muy larga, porque llegan, salen muy temprano de Castex y vuelven muy tarde, anoche llegaron 11 de la noche, lo que le decían en la empresa de transporte, varados en General Pico, era que no sabían si iban a llegar a destino. Digo, ¿cuáles son los derechos del pasajero, en todo caso, en este tipo de situaciones? No, el derecho del pasajero es ir a la dirección de transporte y hacer la queja como corresponde y nosotros ahí le damos traslado a la empresa y de última se termina juntando lo que sería una mediación, digamos, por así decirlo, en términos jurídicos, media, digamos, no casera, pero bueno, digamos, tenemos facultades como autoridad de aplicación para llegar a un acuerdo de las partes, a disciplinar a quien está incumpliendo con un servicio o tiene demoras injustificadas o algún otro tipo de trastornos. Pero bueno, nosotros estamos, la oficina está abierta, 428-311 es el número de teléfono para alguna consulta telefónica. No obstante ello, están las puertas abiertas para cualquier usuario que quiera dar quejas sobre cualquier transporte, averiguarse, cerciorarse de lo que fuera, ahí estamos para tratar de llenarles el camino. Gustavo, los pasajeros, además de, obviamente, invertir más tiempo en este traslado diario, ¿gastan más plata también? ¿Aumentaron los costos? No, 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 los costos no pueden aumentar porque en realidad la tarifa la fija el Poder Ejecutivo Provincial y esa tarifa no va a variar por la cantidad de recorrido y las inclemencias del tiempo, no.